Lo que pretendemos es una deconstrucción, es decir, criticar bien la lactancia, o sea, ir punto por punto e ir sacando dudas y también derribando estos mitos que son mitos que la sociedad o el colectivo social nos impone como mujeres. Y bueno, más que nada para brindar información y que las familias puedan decidir a ver qué es lo que de verdad les gustaría hacer con la lactancia o con la crianza de este futuro bebé. Agustina, seguramente vos me vas a decir la importancia que tiene la lactancia, no solo por el vínculo, sino además por la cantidad de nutrientes que le podemos dar a nuestros hijos. Sí, es como lo ideal, pero bueno, también lo que pretendemos brindar acá es que en el caso de que no se pueda concretar que lo que se decida como familia que se haga desde el amor, que es lo más importante. Obviamente si es lactancia materna, muchísimo mejor. ¿Cuáles son los beneficios de la lactancia materna resumidamente? Porque podemos encontrar muchos. Son un montonazo, pero principalmente el vínculo, el vínculo entre la mamá y el bebé. Eso es como lo más importante que tiene. Bueno, el presidente escuchaba decir que en el caso de que sintamos que no tenemos leche, podemos consultar a un especialista. No sé si lo conocen, pero no es el pediatra, ¿verdad? Es una puericultora. Si vemos que la lactancia no va, que no tengo leche, que no se alimenta, que no se llena, que me duele, que me lastima, que no es lo que esperaba, visitamos una puericultora. Agarramos el catálogo de la hora social, que hay un montón, y si no, bueno, se pueden comunicar con nosotras. Nos pueden encontrar en Instagram como apapachar.charlas o en Facebook como apapachar. Ahí nos encuentran y está toda la info. Bueno, es mi primer bebé, así que toda la información que podamos tener es bienvenida. Así que, bueno, me interesó, lo leí por Facebook y, bueno, me interesó venir. Y, bueno, aparte, conozco a una de las chicas, así que la idea era venir y estar acá y, bueno, y ver cómo era todo esto. Vas a amamantar a tu bebé, por lo que veo. ¿Ya lo tenés decidido? Sí, sí, obviamente. ¿A qué edad ya lo tenés decidido? Porque hay gente que ya se lo estipula, ¿viste? Hay mamás que se lo estipulan. Sí, sí, pero bueno, no sé. Veremos cómo es todo, es todo nuevo, así que, bueno, vamos a ir viendo cómo. Pero sí, obviamente, lo que uno quiere es ese contacto, ese vínculo, generar ese vínculo con el bebé. Así que, obviamente que sí. Bueno, aprendiendo un montón de cosas, entonces, en esta charlatalla. Sí, sí, está muy buena y está interesante. Por lo menos lo que venimos viendo ayuda mucho. A una que es primeriza y que no. Si bien tengo muchos sobrinos, hermanas mujeres que ya han tenido sus hijos y he participado en esa crianza, pero, bueno, es distinto cuando es de uno, ¿no es cierto? Es otra cosa. Gracias. 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 Gracias.